El arco sanitizante sigue funcionando y estamos ahora también con el control de temperaturas. Estuvimos esperando un largo tiempo, una de esas pistolas láser infrarroja para poder tomar a distancia. Y bueno, llevado el momento la pudimos tener en matriz, así que también estamos teniendo control de temperaturas, aparte del arco sanitizante. ¿Qué distancia lleva el arco sanitizante que se esparce en los baños? El hipoclorito de sodio al 0,2% como lo recomendó la provincia. ¿La gente está conforme con esta situación? ¿Se sienten más protegidas? ¿Alguno se siente disconforme? ¿Cómo es la reacción del común del habitante de la localidad que llega o aquella persona que ingresa al local? Bien, en general no tenemos problemas porque cuando uno muestra qué es lo que se está haciendo y cómo, y por los protocolos que se están utilizando, no tenemos más inconvenientes. Vos sabés que es imposible conformar a todo el mundo y hay gente que no le gusta pasar con su vehículo por debajo de esa agua con hipoclorito de sodio, como te digo, al porcentaje correcto, porque dice que tiene peligros de mancha. Nosotros sostenemos que es una medida más que cuida la salud pública. Y por lo que tenemos entendido y lo que averiguamos y consultamos con la provincia, no hay ninguna clase de posibilidades que eso suceda. Ante esta situación, ¿se utiliza cuántas horas en la ciudad? 24 horas. Constantemente tenemos gente en el control de ingreso al pueblo, porque vos sabés que restringimos ingresos, acotamos ingresos para tener uno solo, y de esa manera poder tener controlado justamente la posibilidad de eso. Nosotros vamos a ser puntuales. El problema más grande que tenemos, la posibilidad más grande que tenemos es el transporte de carga. Está habilitado, nosotros tenemos una industria muy importante y muy próspera aquí en Matilde que tiene que trabajar, y queremos que siga trabajando así como viene haciéndolo, pero tenemos que tener cierto cuidado. Nosotros tenemos transporte de carga, que hoy por hoy vienen de todos los lugares de la Argentina. Dicho esto, tengo que marcar que llegan transportes de la zona sur, donde está muy complicado con el coronavirus en la parte de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, como así también de Chaco. Ni que hablar de los transportes internacionales, llegan transportes de Bolivia. Entonces, para darle la tranquilidad que queremos darle a la población y hacer las cosas como se deben, es que sostenemos el arco sanitizante, esta semana por lo menos, y estamos evaluando para la próxima, ver qué es lo que se va a flexibilizar aún más, y entre eso está también en el tema del arco. ¿Flexibilizar en cuanto a horarios, Diego? En cuanto a horarios de comercio, días y horarios de cementerio, lo del arco sanitizante, tal vez, tal vez, y digo porque no nos reunimos todavía con una comisión directiva y lo estamos evaluando, se va a evaluar eso, ver de poder hacer el control de temperatura a todos los que ingresen a Matilde, ya que ahora seguimos con la misma postura que tenemos un solo ingreso, y tenemos la posibilidad de hacerlo más ágil a eso. Y ya que tenemos cuatro muchachos, seis horas por día, o sea, las 24 horas cubiertas, tenemos que realmente que lo que estamos invirtiendo, porque es una inversión importante, sirva para protegernos, para estar tranquilos todo dentro de la localidad. Los horarios de los comercios, ¿cuáles son en la actualidad? ¿Y en cuáles se empieza a extender, si es que hay una flexibilización? Los horarios, desde el momento que se acotaron, fueron desde las 9 de la mañana a las 17 horas, de lunes a sábado. De 9 a 13, domingos, feriados y feriados puente, que también hubo entre medias. Lo que se va a evaluar es extenderlo, no sé, no te puedo hoy decir en qué horario y hasta dónde, porque tiene que salir de la reunión que hacemos habitualmente. Y bueno, el cementerio, por ejemplo, lo teníamos abierto viernes, sábado y domingo, desde las 9 a las 17. Vamos a evaluar también la posibilidad de extender días, y no sé si sería necesario el horario, porque también, seamos realistas, hoy por hoy a las 18 y 20 está oscureciendo. El 20 de junio es el día más corto del año, o sea que, de acá hasta el 20 de junio vamos a seguir acotando los horarios de lunes. Entonces no sé hasta dónde se justifica tener abierto o hacer esos movimientos que por ahí, en este momento, no son valederos. Digo, barbijos también han confeccionado desde la comuna para distribuir el horario. Sí, cuando todo esto comenzó y antes que sea de uso obligatorio, la comuna tuvo el buen tino de poder conseguir el material correspondiente, el elástico y todo para la confección. Hay un grupo de 6 o 7 mujeres voluntarias que lo están haciendo, ya estamos en el orden de los 2.000 barbijos realizados, por lo tanto ya cubrimos las necesidades de todos los habitantes de Matilde y ya estamos haciendo una segunda etapa para que tengan, porque como son reutilizables y se pueden lavar, no significa que eso lo van a tener por 70 o 80 días, por eso mismo es que llegamos al número de 5.000. Sumado a eso hicimos batas, batas para la gente que está trabajando, como hace 15, 20 días atrás se flexibilizó el tema peluquería, por ejemplo, y manicuría, y entonces le preparamos batas para que tengan, para ir intercambiando, tengan dos o tres juegos de batas cada una de estas personas que tiene contacto directo. Son costos altos porque para hacer 5.000 barbijos y hacer batas y tener elástico para todo eso, parece que fuera poco, pero te doy un dato, estamos hablando de que para los primeros 2.000 barbijos estuvimos en 1.200, 1.300 metros de edad. Entonces los números no empiezan a ser siderales, pero empiezan a ser cuantiosos en relación también a la recaudación. Tenemos que ser muy realistas, lo que es coparticipación ha bajado mucho, y en general la recesión se siente. Nosotros seguimos manteniendo los servicios esenciales, básicos y mínimos, como para que Matilde siga funcionando, estemos limpios, ordenados y prolijos. Hace dos semanas que arrancamos con trabajos en caminos rurales, en campos, que dicho sea de paso, siempre con el complejo problema de la bendita motoniveladora, en como dato de vialidad modelo 74, hace del 15 de enero que la tenemos rota bajo galpón. Entonces hoy, estamos gracias a un productor agropecuario que nos presta una de arrastre, estamos salvando la situación de esa manera. Pero se hace muy difícil. Nos encantaría poder comprar una motoniveladora nueva, o por lo menos una de arrastre, como para poder salir del paso y tener dos, porque con la de arrastre se hace muy poco, se avanza muy lento. Y mientras que el tiempo lo permita, nosotros seguimos avanzando. Pero una lluvia nos va a hacer retroceder muy difícil en todo lo que hicimos. ¿Poniendo prudencia en la continuidad de obras, no por falta de precisión, sino por caída de la recaudación, caída de la coparticipación y costos fiderales de algunos insumos? Sí, justamente. Todo lo que corresponde a insultos y repuestos hemos tenido movimiento, mientras que el combustible se mantuvo, o en algunos casos sabemos de empresas que han bajado algún par de pesos por litro de combustible, pero son casos puntuales. Nosotros, la gente de nuestra comuna sigue trabajando, los muchachos que tenemos contratados, que hacemos una asistencia social, aparte de ser un trabajo digno, el que le damos dentro de la comuna, siguen haciendo sus horas, sus changas, como para poderlo seguir manteniendo, porque ustedes saben la difícil situación que se está atravesando a todo nivel, pero se hace difícil mantener y sostener el mismo ritmo que veníamos de antes. Las obras se siguen haciendo, Matilde sigue estando prolijo, sigue siendo ordenado, pero estamos todos un poquito con los decibeles un poco más bajos, un poco ralentizados. La última, Diego, y la sociedad comprende, la sociedad multidimidense, digo, porque en todas las localidades hay enojos, enojos, porque el comerciante tal vez no pueda vender la cantidad que vendía, porque el trabajador independiente tal vez no puede estar la cantidad de horas que estaba en la vía pública, y se comprende cabalmente esta situación, ¿qué percibe usted como jefe? Yo creo que la gran mayoría de la gente entiende que esto es por la salud de todos. Yo casualmente anoche en las redes, en un ratito que me senté tranquilo, hice una especie de pensamiento de lo que tenía en ese momento de lo que me fluía. Cuando vos abrís las redes sociales, Facebook, por ejemplo, dice, ¿qué estás pensando? Entonces, digo, ¿qué estoy pensando? En que llevamos 74, 75 días de aislamiento, estoy pensando que nos cambió la vida a todos, porque nuestro movimiento no es el de antes, porque nuestra participación con nuestras mismas familias no es la misma, que antes nos podíamos juntar a compartir un café, un asado, una sobremesa, que ahora no lo podemos hacer, que no tenemos la libertad de ir en cualquier momento a cualquier lugar para disfrutar de un espacio público donde hay una plaza, donde teníamos todo ordenado, prolijo, era todo un jardincito. Yo sé que esto nos cuesta y nos duele a todos. Pero también entiendo que si no nos cuidamos, y tenemos ejemplos que no son muy lejanos, acá a 400 kilómetros, que no es una distancia excesiva, está Buenos Aires y estamos viendo todos los días lo que le está sucediendo a uno. Ayer, lamentablemente, como puse en las redes sociales, nos llevó a un decreto nuevo donde Villa Ocampo lo cerraron por un caso de coronavirus, de un contagio que tuvo un militario de una provincia a la otra, por lo que tengo entendido. Entonces, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser lógicos, y más allá de que hay muchas cosas que a todos nos gustan, hay un bien primordial y hay un bien común que tenemos que tratar de cuidar. Es la salud, y dentro de la salud tenemos la comunidad que a nosotros nos permite, como Matilde, un pueblo chico, poder estar aislado y poder estar tranquilo. No tenemos el problema que tiene Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, o las grandes urbes, que donde llegue el virus no saben cómo lo van a detener o cómo lo van a parar, por la cantidad, por la aglomeración. Nosotros tenemos esta posibilidad, yo insisto en cuidarnos, por eso es que soy tan cauto y soy tan precavido en el momento de flexibilizar y de mover cosas, porque después para volver para atrás se complica.